Actualmente, vivimos en un país donde la tasa de desempleo está a la alza. Tan solo en inicio de este 2022, según el diario El Economista de México, se ubicó en su peor inactividad laboral, lo que implica que aumentó el número de personas en situación de desempleo. Hay 2.1 millones de mexicanos y mexicanas que están buscando activamente un empleo sin tener éxito, según cifras de la encuesta en hoy. Y en particular, en el caso de los médicos desempleados, que México tiene más de 50 mil. Pese a esto, ya sabes quién ha decretado la contratación de 500 médicos cubanos. Con el pretexto de que esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. Cabe mencionar que durante los momentos más álgidos de la pandemia del COVID-19 en México, ya sabes quién, contrató a un contingente de supuestos especialistas. A pesar de que en nuestro país sí hay médicos, sí hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana. Algunos de ellos desempleados o empleados eventualmente con salarios deprimentes o en zonas de inseguridad extrema. Se pretende contratar médicos cubanos que vienen a ocupar plazas que pueden ser para nuestros médicos. Recibirá un salario de 140 mil pesos, siendo que un médico mexicano percibe un sueldo entre 16 mil pesos y máximo 46 mil. Debido a esto, miembros de distintos colegios de especialidades expresaron que sus homólogos cubanos no cuentan con las competencias requeridas necesarias según las leyes vigentes y el aval del Colegio de Profesionistas. Pero como es costumbre, ni la ley, ni los ciudadanos ni ciudadanas son considerados por ya saben quién. Pero lo más grave de esto es que el dinero en realidad no lo recibirán las y los especialistas médicos. Los ciudadanos solamente son otra fachada para financiar la dictadura cubana. Mientras el país se cae a pedazos y los pobres son cada día más pobres, ya sabes quién, está enfocado en apoyar dictaduras, no sólo en el tema de los médicos extranjeros, sino también en las becas que dará en países como El Salvador. Tal parece que todos los régimes autoritarios y dictatoriales siguen el mismo librito. Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional concordamos con las afirmaciones de los médicos de nuestro país. Nuestros profesionistas cuentan con capacidad y experiencia avaladas por las universidades de la República Mexicana, formados en pleno conocimiento de las necesidades de nuestra población, a los que de manera injusta se ha regalado privilegiado a médicos extranjeros, desconociendo la formación académica de nuestras universidades. Es evidente que estamos ante una violación a la ley que pone en riesgo la salud de la población mexicana. Hoy, desde esta máxima tribuna, quiero pedir a los legisladores de Morena que aconsejen al presidente López, no le tengan miedo, díganle que en México tenemos médicos, que tenemos especialistas preparados, no hay necesidad de traer algo que ya se tiene. Es mejor apoyar a las y los médicos de nuestro país. Compañeros y compañeras, el presidente debe gobernar para y por la salud de los mexicanos. Desde Guanajuato le decimos que seguiremos exhibiendo sus discursos autoritarios. Por México y por los mexicanos, Acción Nacional los defenderá.